Si fuéramos capaces de encontrar métodos que tuviesen todas las garantías medioambientales que nos permitiesen que ese exceso de agua que está llegando desde el freático se pudiera utilizar como solución a la escasez hídrica que tenemos con el recurso tan necesario que es el agua en nuestro campo de Cartagena, pues estaríamos realmente ante una oportunidad. El campo de Cartagena es uno de los, precisamente nuestros agricultores son los que más han investigado, los que tienen una agricultura mucho más tecnificada y cuando nos ponemos a comparar lo que hacen en otras comunidades autónomas y en otros países realmente somos un ejemplo a seguir y esa es la línea por la que tenemos que seguir trabajando. Es un recurso para defender a nuestros regantes ante el recorte del trasvase pero también es un recurso para defender los intereses de todos los cartageneros puesto que un tercio del agua que recibe la mancomunidad de los canales del Taibilla y que es para el abastecimiento y para el consumo doméstico proviene precisamente del trasvase Tajo Segura así que se está jugando con nuestros derechos y se está poniendo en peligro el abastecimiento y además, como bien se ha dicho en las anteriores declaraciones, el agua desalada no es la solución, es mucho más cara y creo que los cartageneros no estamos en estos momentos como para otra puntillica. Son muchos gastos, ya tenemos los mismos ingresos y muchos gastos en el consumo diario y lo que tenemos que hacer en este momento es defender nuestros derechos. Así que también estamos contentos porque el Tribunal Supremo haya admitido a trámite este recurso y ojalá llegue a buen fin, a buen poder. Pero a la situación de escasez de recursos y de falta de lluvia en algunas zonas del país pues lógicamente tenemos que volver a utilizar de forma sostenible, de modo controlado, el agua subterránea de la que disponemos. Pero hay que volver a utilizarla, repito, con una explotación controlada del acuífero. No podemos ni esquimarlo ni empezar a traer agua sin ningún tipo de control pero tampoco dejarlo en la situación que está ahora mismo, donde no podemos mezclar, o sea, podemos utilizar un porcentaje de mezcla no superior al 8 o 10% máximo. Ya nos pasamos y que además está ocasionando un problema porque está aflorando el acuífero en superficie y está ocasionando problemas no solamente en cuanto a la escorrentía, que al final termina en el mar menor, la descarga del acuífero termina en el mar menor, que es su cuenca vertiente, sino también en las edificaciones, en las poblaciones, en Torre Pacheco, los niveles están muy altos, los sótanos inundados, hay cimentaciones que no están preparadas para estar, digamos, al baño María, para que entienda todo el mundo, ¿no?, para estar en agua y esto va a ocasionar muchos problemas. Por tanto, hay que tomar determinaciones y determinaciones importantes y además yo creo que hay que tomarlas con serenidad, con prudencia, pero sin perder el tiempo. Lo que ocurre en Fuente Álamo, se queda en Fuente Álamo, efectos de agua subterránea y no pasa al resto del campo de Cartagena. Supone reducir el acuífero del campo de Cartagena del orden de 100 kilómetros cuadrados, ¿no?, en la zona independiente, es una cuenca que queda independiente, no tiene nada que ver con el resto, ¿no? Y ya digo, eso es un tema relevante. ¿Por qué? Pues, por las acciones que se puedan hacer en la zona, bombeos o contaminación que se pueda generar en Fuente Álamo, no afectaría al resto del campo de Cartagena y, por tanto, no afectaría al más menor. Evidentemente, descontaminar acuífero es imposible, es inviable, la cantidad que tiene, pero lo que sí se puede hacer es reducir cuánto descarga, ¿no? Para reducir cuánto la descarga, al final, es evidente, ¿no? Bueno, sacando más agua vamos a evitar que, vamos a conseguir que bajen los niveles de agua subterránea y que haya menos descarga al barbero. La situación está evolucionando de forma muy desfavorable y, por tanto, pues, lo único que aquí también el gobierno regional tiene que pedir, en este caso de la nación, es que esté preparado, que tenga todos los mecanismos administrativos y técnicos dispuestos para, en caso de que esta situación realmente se manifieste y se pueda provocar un decreto de sequía, cuando el indicador y así lo marquen, pues que realmente vamos a poner en marcha todas las medidas que nos permitan seguir atendiendo todas las demandas económicas, sociales y ambientales que tenemos dentro de la cuenca del Segura y en la región de Murcia.